Amigos y amigas del canal Alba Engenharia.Social Hoy vamos a mostrar para ustedes un o dos métodos de como se prepara una prancha para poder ser utilizada esto es necesario ser feito porque la máquina o aparelho viene de fábrica con algunas sugeras este por ejemplo tiene algún tipo de gordura de grasa por encima de la chapa y entonces se hace necesario hacer una limpieza de inicio comencé haciendo eso con un pano húmedo con la plancha desligada y a seguir ligue la plancha esperé, aguardé unos 10 minutos que la esquentase y comencé a adicionar óleo óleo en cuantidades razoables para poder preencher toda la superficie de la chapa como voy a hacer ahora voy a colocar óleo la idea es que el óleo preenche toda la superficie de la chapa para que la superficie de la chapa para que la superficie de la cura el objetivo es que después los alimentos no se peguen de la chapa y además de más también para eliminar algunas sustancias que puedan salir junto con el material metálico de la chapa también infelizmente podría venir a pasar sabores a nuestras comidas yo ya hice este procedimiento varias veces se hace en... comúnmente se hace al menos unas 6 veces este procedimiento hasta que la chapa está pronta para poder ser... 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 yo ahora voy a proceder... a adicionar sal de la chapa no tenga que preocupar el sal realmente va a quedar firmado y la función de él es retirar el óleo retirar el óleo de la chapa Y ya está, va a ficar aquí firmado también y va a ir retirando el olio de la chapa. Con este procedimiento, al finalizarlo de una manera adecuada, se pretende que fique un filme de olio fino entre el metal y los alimentos. Entonces, como si fuese el texón. De ahí, de esta manera, los alimentos no van a quedar solados. En cuanto el sal está se queimando, está retirando el olio de la chapa. La máquina tiene en este canto un orificio y aquí se encuentra un depósito donde pueden caer los residuos de gordura y en el caso también voy a direccionar para ella de aquí a poco el residuo de sal. Una vez concluido la retirada del sal, aquel sal que ya con preto, que ustedes asistieron, que con preto, oscurecido, por causa que coló prácticamente todo el olio que estaba ali queimado. es importante colocar una pequeña camada de olio sobre la chapa. Ya está lo fría. Se coloca, se pasa una camada de olio por encima de la chapa para ella ficar protegida, no ficar en contacto con el ambiente, con el agua. Y así, de esta manera, protegemos la chapa para ella no oxidar. Después del procedimiento de limpieza, ustedes pueden hacer de manera que ustedes consideren que sea más interesante. Por lo tanto es eso, si les gustó la materia, solicitamos un like, compartidlo, experimenten, agroengenharia.social.com Gracias.